Y tenemos la posibilidad de conversar con Jordanis Alarcón, el mayor de los tres hermanos Alarcón y que por cierto va teniendo una temporada realmente de lujo. Jordanis, esta primera etapa batiste muchísimo para las turnas, además con la responsabilidad de ser el quinto bate a los leñadores. Sí, eso se debe a la preparación y al apoyo que me ha dado la dirección del equipo y mis compañeros, es lo que se debe a ese resultado de esta primera etapa. Ahora, ¿cuánto te ha aportado a tu desempeño? Porque siempre has sido un pelotero con mucho talento. Tu participación en ligas extranjeras, ¿cuánto te ha apoyado eso para después traerlo a la pelota cubana? Sí, desde que fui la primera vez a Italia, aumenté un poco el rendimiento en la ofensiva aquí en el país. Esas ligas siempre nos sacan experiencia y para mí las cosas me han salido un poco mejor a la ofensiva. Ahora, esta primera etapa, muy bien rendimiento, sin embargo, no te llaman al equipo nacional. ¿Eso te motiva o te desanima en el sentido general? No, eso me motiva a seguir luchando, tratando de seguir haciendo lo mejor cada día. Y ya con ese empuje de más fuerza, más deseo, ayudar en todo lo que pueda al máximo al equipo. Sí, porque además hay que reconocer que vienes de una etapa, que bueno, la actúa es campeón nacional. Y siempre volver a repetir el título es un elemento, un incentivo adicional. Sí, estamos para luchar, para detener el título. Esa es la meta que nos toca ahora. Ahora, cuéntame de la segunda etapa. Va a ser un calendario exigente, mucha carretera. Pero se espera, por supuesto, y la afición espera que las tunas estén nuevamente entre los cuatro que van a discutir los play-offs y también batallando por el título de la pelota cubana. La afición que siempre espera es lo mejor de nosotros, nos sigue apoyando como nos están apoyando hasta ahora, que nosotros vamos por más. Bueno, pues muchísimas gracias. Conversamos con Jordani Salarcon, el mayor de los hermanos, tercera base de los leñadores.